Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal Dulce Corazón, yo soy Maciel. En esta ocasión te traigo la nueva manualidad que es este preciso gorro a crochet para papel higiénico. Muy fácil de elaborar, espero les guste, espero. Y para esta nueva manualidad vamos a necesitar papel higiénico, lana, tijeras, aguja de crochet 3.5, aguja lanera, dos tubitos de papel higiénico. Terminados. Y para comenzar vamos a realizar un nudo mágico. Luego realizamos punto alto y colocamos 5 puntos altos más. Y luego lo sellamos. Salamos el centro y ahí tenemos la primera vuelta. Luego realizamos punto alto en la segunda vuelta. Comenzamos a poner punto alto sobre punto alto. Luego lo sellamos. Y ahí tenemos la segunda vuelta. Ahora vamos a realizar una tercera vuelta. Levantamos como siempre punto alto. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento anterior. Un punto alto en cada punto anterior. Por la tercera vuelta. Lo sellamos. Yo he terminado mi tercera vuelta. Ahora vamos a levantarle la cuarta. Le damos punto alto. Y vamos a ponerle aumento. En esta ocasión le vamos a poner dos puntos altos en cada punto anterior por la cuarta vuelta. Luego la sellamos. Ahí tenemos ya la cuarta vuelta. Vamos a realizar la quinta de la misma forma que la cuarta. Dos puntos en cada punto anterior. Y ahí tenemos la quinta vuelta. Ahora la sellamos. Ahora vamos a levantar punto alto. Y vamos a poner un punto en cada punto anterior. Ahí tenemos nuestra vuelta. La sellamos. Y ahí tenemos ya nuestra sexta vuelta. Vamos a darle otra vuelta siempre. Un punto en cada punto anterior. Por la séptima vuelta. Ahora vamos a realizar nuestra octava vuelta. Y vamos a llevar un doble y un sencillo por la octava vuelta. Un punto doble y un punto sencillo. Ahora la sellamos. Lo que es la octava vuelta. Y ahí. Ahora vamos a hacer la novena vuelta. Aquí vamos a poner un punto doble y dos puntos sencillos. Y he terminado mi novena vuelta. Ahora la vamos a sellar. Ahí tenemos ya lo que es la novena vuelta. Ahora vamos a comenzar la vuelta número diez. Elaboramos siempre un punto alto. Y en el mismo punto anterior le vamos a poner otro punto alto más. Y luego elaboramos tres puntos sencillos. Así lo vamos a estar llevando. Un aumento y tres puntos sencillos por la décima vuelta. Ahora vamos a terminar nuestra vuelta. La vuelta número diez. Y la sellamos. Ahí tenemos ya nuestra vuelta número diez. Ahora vamos a comenzar la vuelta número once. Vamos a levantar siempre punto alto. Y vamos a poner un punto en cada punto anterior por toda la vuelta. Entonces así vamos a estarla llevando un punto alto en cada punto anterior por toda la vuelta. Ya he terminado la vuelta número once. Vamos a empezar la vuelta número doce. Y vamos a poner un punto alto. Le vamos a poner un punto en el mismo punto anterior. Y luego vamos a elaborar cuatro puntos sencillos. Así la vamos a llevar por esta vuelta. Un punto doble y cuatro puntos sencillos por toda la vuelta. Ya he terminado la vuelta número doce. Ahora vamos a realizar la vuelta número trece. Como siempre vamos a levantar punto alto. Y vamos a poner un punto en cada punto anterior por toda esta vuelta. Ya he terminado la vuelta número trece. Vamos a empezar la vuelta catorce. Como siempre vamos a levantar punto alto. Y en el siguiente punto vamos a poner otro punto alto. Y así vamos a llevarla por esta vuelta un punto en cada punto anterior. Un punto alto en cada punto anterior por toda la vuelta. He terminado de darle la vuelta número catorce. Ahora vamos a hacer la vuelta número quince. Como siempre vamos a levantar punto alto. Y en el siguiente vamos a poner un punto alto en cada punto anterior. Esto lo vamos a hacer por dos vueltas más. Esta y la próxima. He terminado las dos vueltas que les dije que íbamos a dar. Ahora vamos a cambiar el color de la lana. Y vamos a poner un color blanco. Introducimos la puntada. Jalamos y apretamos. Y levantamos nuestro punto alto. Levantamos otro punto en el punto anterior. Y así vamos a llevarlo por esta vuelta. Y por las que faltan un punto en cada punto anterior. He terminado el gorrito para mi papel higiénico. Vean que hermoso ha quedado. Ahora vamos a sellar. A sellar. Ahora vamos a elaborar una cadeneta. Le puse doce cadenetas. Luego subimos tres cadenetas más. Y en el cuarto, en la cuarta cadeneta, colocamos otro punto alto. Así lo vamos a llevar un punto alto en cada punto anterior. He terminado de darle la primera vuelta. Ahora vamos a darle la próxima. Levanto mi punto alto. Le doy vuelta a mi manualidad. Y voy a poner en el punto siguiente otro punto alto. Y así vamos a llevar un punto alto en cada punto anterior. Esto lo vamos a estar haciendo por dos vueltas más. Esta y dos vueltas más. He terminado de darle mi cuarta vuelta. Ahora lo vamos a sellar. Lo cortamos. Escondemos el exceso. Lo cortamos. Igualmente lo vamos a hacer de este lado. Ya he terminado de ocultar los excesos. Ahora vamos a ponerlo de esta forma. Con la ayuda del... Luego le vamos a hacer un nudo por la parte de atrás. Ahí tenemos ya nuestro lacito terminado. Entonces vamos a tomar nuestra manualidad. Ahora vamos a pegar el lacito al gorrito que elaboramos. Y lo vamos a empezar a cocer. Doblamos así. Y terminamos de apretar. Cortamos. Ahí tenemos ya nuestro gorrito navideño con su lacito. Ahora tomamos los dos tubitos de papel y los enrollamos. Tratamos de dejar lo más cupido que podamos. Para que el pompón nos salga bastante grececito. Luego vamos a pasar un hilo por el centro. Y sacamos los ponitos. Y apretamos. Para que no se nos suelte lo más que podamos. Y lo enrollamos. Terminamos de apretar. Luego vamos a cortarlo. Cuando ya lo hemos partido. Entonces le vamos a dar forma. Ahí tenemos ya el pompón terminado. Vean que hermoso nos quedó. Vamos a colocarlo en la punta del gorrito. Y aquí lo vamos a coser. Lo sellamos también. Ya tenemos ahí nuestra manualidad terminada. Ahí está nuestro gorrito. Ahora vamos a ponérselo a el papel que estamos utilizando. Y ahí está nuestra manualidad terminada. Bueno mi gente linda. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mi nueva manualidad. Me la compartas. Me regales un like. Ya sabes que si elaboras cualquiera de las manualidades. Envíame una foto que con mucho gusto te estaré nombrando en un próximo video. Si el video te ha gustado regálame un like. Ayúdame a compartirlo. Deja tu comentario. Apóyame con tu suscripción. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.